Tu sangre, venga tu sangre Nina Nina No No se desmonta No No, Nina No No No, si tú se la compraste a alguien No 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 ¿Por qué lo hace así? Porque lo trata como Algo muy bueno es Si lo trata como si fuera Su amo No, no lo hacía Nina Nina ¿Cuánto tiempo vienes? Ay Que va muy tarde Ah, no El perro lo hace Hombre, ¿qué te pones en el agua? Se me dio una ropa ¿Qué te pones, tanto que te pones? ¿Pues te pones, tanto que te pones?